Era más o menos la idea, ¿no? Se pierde en sí un icono del barrio que tiene más de 80 años. No vamos a entrar en detalle, pero por lo menos se pudo conseguir algo y ahora vamos a empezar a trabajar en eso, para que los gurises puedan seguir teniendo un espacio. Sí, de a poquito, con lo poco que hemos tenido y la poca ayuda, se ha logrado crecer en lo deportivo. Fíjate que ahora tenemos casi 200 gurises, ¿no? Más o menos, sí. Entre todas las categorías, Bavi, Primera, Femenino, que eso se ha logrado en el correr de estos años, en pocos años. Y no lo podemos perder, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando por eso y tratar de que salga adelante lo nuevo que se viene ahora, la oportunidad que nos van ahora. Y la verdad, lo personal, desde que empezó la obra acá y empezaron a cortar, yo, por lo personal, ni he venido a las prácticas porque como que tendrá cosas, ¿no? Ver algo que... Me crié acá, ¿no? Creo que hasta los primeros pasos dimos acá en Rotacancha y... Pero bueno, capaz todo para mejor. Veremos lo que dice el futuro. Si es para mejorar, bienvenido sea. Como dijo Franco, nostalgia. Yo ya tengo 52 años y me crié en esta cancha. Y el día que la rompieron, lloré bastante. Pero bueno, si esto es para mejorar y es para los gurises, bienvenido sea así. Y vamos arriba. Quiero agradecer, bueno, la oportunidad de seguir trabajando y pedir, por favor, a la gente de nuestro barrio, a la gente que participa del fútbol, a estos padres, los 200 y pico de gurises que participan, que se pongan la mano en el corazón y vean que ese espacio es para ellos y que trabajen para ellos. Yo sinceramente la primera vez que aparezco, porque trabajo desde mi casa, hago todo lo que tiene que ver con papeles, carnet, sistema nacional del deporte, ficha, todo lo que tiene que ver con la documentación. Y por eso no me habían visto nunca, pero no quiere decir que no se trabaje desde ese lugar. Y se pide que se hagan beneficios, se pide que se recaude dinero porque hay que pagar cuotas, la liga sale mucha plata y para todo eso hay que trabajar. Entonces pido que se involucren, que esta es una oportunidad hermosa, que sí, es doloroso esto de dejar esta cancha. No tengo la experiencia que tienen Franco y Rubén porque no soy del barrio de toda la vida, es decir, vivo en el barrio hace unos cuantos años y por eso me involucré con el club. No tengo hijos, varones, pero me gusta involucrarme con lo que le pasa a mi gente, a mi lugar, al espacio que uso, que usufructo todos los días. Entonces pido eso, que los papás y la gente de acá del barrio diga, bueno, vamos a tener un nuevo lugar, vamos a trabajar para que ese lugar crezca y para que nuestro club, el esportivo Nuevo Paisandú, esté más en alto todavía, que volvamos a estar en primera, que ganemos, que seamos campeones. Acá yo tengo que nombrar a Lucía, que Lucía trabaja con el femenino, es técnica del babi, y es una gurisa que pone alma y corazón a lo que hace y yo creo que ella debería estar en mi lugar acá hablando porque es la que entiende más de lo que es lo que pasa en la cancha y de lo que pasa con las familias. Pero bueno, agradecer eso, esperar que se dé, que se note la presencia de las familias y tal. Gracias a la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.